Hola, soy José García, comercial de Pistiver BSF y hoy vengo a presentaros unos productos nuevos de Reef Flower. La gama nueva de Reef Flower para tortugas acuáticas, apta para todas las especies acuáticas. Son productos muy fáciles de utilizar que simplifican enormemente su mantenimiento. En primer lugar tendríamos Tartel Notox, que es un acondicionador específico para tortugas. Elimina el cloro y todas las sustancias nocivas que pueda contener el agua del grifo para nuestras tortugas. La dosis es muy concentrada, por lo que el envase nos durará muchísimo tiempo. El siguiente producto que venimos a presentar es Tartel Fresh. Es un producto específico para eliminar todos los desechos de nuestras tortugas. Oxida el amoníaco y elimina otras sustancias nocivas que producen malos olores en nuestros acuarios. Estos animales tienen tendencia a producir muchos desechos cuando comen. Además, sus heces son muy tóxicas. Estos dos factores producen los típicos malos olores en las tortugueras. Usar Tartel Fresh semanalmente nos ayudará a prevenir los malos olores y mejorar la calidad de agua. Por último tenemos Mr. Tartel. Es un producto que nos proporciona directamente en el agua el calcio necesario para un correcto desarrollo tanto del caparazón como de la estructura ósea. Mr. Tartel viene a sustituir a las típicas pastillas de calcio suministrando así los minerales necesarios. La gama Tartel de Rift Flower está pensada para reducir los aspectos más desagradables del cuidado de nuestras tortugas. Si tenéis dudas de alguno de nuestros productos podéis preguntarnos directamente a nuestras redes sociales.